En el municipio de Tigre se practica el Quad Rugby, una disciplina que se desarrolla en Argentina hace más de 10 años. La misma se juega 4 contra 4 en una cancha de básquet y solamente la pueden jugar aquellas personas que tienen discapacidades motrices en sus cuatro miembros. La verdad que yo me inicié este año en el deporte y me encontré con un grupo maravilloso. Hay que estarles encima, hay que empujarlos, no les podemos aflojar nosotros porque nos necesitan, necesitan el deporte. Y entonces la forma de salir adelante es estando encima, hablando, comunicándonos, todos los días armar los entrenamientos, pensar en qué podemos hacer para que no se caigan. Así que para nosotros es fundamental la comunicación y estar siempre atentos a los huecos o baches que haya, así podemos salir bien favorecidos de esto. Este es un deporte que es para personas con los cuatro miembros afectados, sea cual sea la patología que tengan. Y acá tenés distintas patologías y los chicos se adaptaron y se integraron entre ellos muy bien. Y lo que hace justamente este deporte es, desde el lado de lo físico y desde el lado de los vínculos, justamente integrar y fomentar eso, la comunicación, la cooperación, el trabajo en equipo. O sea, el crecimiento que tuvieron ellos a lo largo de este año la verdad que es increíble. O sea, eso se nota, se nota en el rendimiento dentro de un partido y se nota afuera también, en un vestuario. Y tenemos nuestros próximos objetivos son el 31 de octubre, tenemos un triangular acá en nuestra cancha, en nuestra casa. El 6, 7 y 8 de noviembre viajamos a Santa Fe y el 7, 8 y 9, si no me equivoco, en el Servicio Nacional de Rehabilitación, en diciembre. Y nosotros nos estamos preparando para eso, la verdad que el equipo está muy metido, viniendo a entrenar, metiéndole pilas.